Es un competidor que tiene mucho peligro porque como hemos podido ver en los vídeos de sus peleas es un competidor que castiga muy fuerte con la pierna derecha, es muy rápido, es muy explosivo pero como te he dicho antes yo estoy al 100% de mis condiciones y creo que va a ser un buen combate para mí Muy bien, después de esta velada tenemos otra velada más adelante, ¿cómo te piensas preparar para ella? Bueno, en principio después de hoy que todo salga bien y descansar un par de días y volver al ataque otra vez, entrenar duro para preparar el combate porque es de diferente modalidad diferente tipo de duración, es en reglas K1 y tres asaltos de tres minutos o sea que el entrenamiento tiene que ser diferente y bueno, espero poder llevarlo a cabo correctamente Muy bien, también lo que tenemos es tu gimnasio, hay varios chicos de los que salen también te has traído alguno también para que salga aquí amateur, ¿no? Sí, bueno, he traído dos chicos que compiten en amateur y luego dos chicos que compiten en neopro bueno, esta gente que se está iniciando en el campo de profesionalismo y bueno, son chicos que han venido bien preparados y están fuertes, creo que van a ser unos buenos papeles hoy Van a ser un buen papel entonces de cara a todo el público que ahora mismo está empezando a entrar en el pabellón por el Deportivo de Tagamanen de Cano Bellas Pues nada, esto es todo y ahora empezará la velada y seguiremos adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!